Hoy te hablo de un plan perfecto para esta Navidad. Te propongo un paseo recorriendo los distintos belenes que protagonizan muchos de los rincones de Granada. Disfruta de esta arraigada tradición que aún se mantiene viva, y sorpréndete con creaciones donde cada detalle se ha cuidado minuciosamente, haciendo en muchos de los casos guiños a los elementos más representativos de nuestra ciudad. Prepárate para dejarte envolver por la esencia navideña de Granada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.